Música Buenas chicos, chicas, bienvenidos a la Guardia de Valro Hoy os traemos Esbirros Es un juego de 2 a 5 jugadores, 12 años o más De unos 45 o 60 minutos Vamos a abrirlo a ver qué es lo que contiene Bueno, lo primero que tenemos es el manual ¿Vale? Un manual pequeñito Tiene 8 páginas Y aquí veis Un papel con bastante brillo Y bueno, bastantes ilustraciones No creo que sea muy difícil de aprender a jugar ¿Vale? Es un juego de meter puñaladas A los demás ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un tablero para cada jugador Aquí podéis verlo El verde El naranja El rosa Azul Y amarillo ¿Vale? Por detrás En blanco Nada ¿Qué más? Tenemos otro troquel aquí Que vienen unos diales Y unos emblemas ¿Vale? Por detrás En blanco Y aquí tenemos otro emblema Con otro dial Que será un poco claro Para cada uno de los jugadores tendrá su emblema ¿Qué más? Pues nipple Tenemos nipples Pequeñitos De diferentes colores Aquí podéis ver ¿Vale? Tenemos dados Dados normales Bueno, normales Sí Solo que la cara del 6 Tiene Tiene Esta inscripción Pero son dados de 6 caras Normales Luego tenemos aquí Las tetinas Para los diales De Del juego ¿Vale? A los diales de los tableros Del jugador Y lo último que tenemos Son cartas Vamos a abrirla Vamos a mostrar Por lo menos Un mazo Vale Pues aquí tenemos Las cartas El pregonero Fijaros Que las cartas Las ilustraciones Son muy simpáticas El fisgón Escarnio La anciana ¿Vale? Tenemos Muchas cartas Bastantes cartas ¿Vale? Eso por un lado Aquí tenemos Las cartas De ayuda De los jugadores De los De los turnos Y estos dos Que tenemos Pues tenemos aquí Cada Digamos Cada jugador Tiene su mazo Y tenemos el verde El azul El naranja Y bueno Aquí estarán Los que faltan Y nada más Esto es lo que trae Esbirros Esperemos que os haya gustado Que le deis un buen like al vídeo Y con este nos despedimos Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!